¡Hola! ¿Qué tal, teleparceros y teleparceras? ¿Cómo estamos? Un día más les habla a QHeroz 012. Este es su canal de fútbol. ¿Cómo estamos? Teleparceros y teleparceras, Santa Fe y América de Cali disputarán la gran final, la finalísima de la Liga Betpleidy Mayor 2020. Una liga que nos trajo muchas sorpresas, algunas desventuras para varios equipos, pero digamos que están los dos mejores, Los dos que más pinta tenían desde un primer momento y me parece en este caso que tendremos una final de aquellas, una final espectacular que primero se jugará en Cali el día 20 de diciembre y luego el 27 la gran final de vuelta en el estadio El Campín de Bogotá. Así es teleparcios y teleparceras, como no puede ser de otra forma a Kuhiron02 les trae un kilo por kilo, delicioso, así es. Antes de continuar me encantaría que les diera un like y una suscripción, por supuesto que sí, si te gusta el contenido de este canal, así que no siendo más vamos a arrancar. Tenemos por un lado a Castellanos en la puerta y por el otro a Joel Graterol defendiendo el Arco Escarlata. Ambos arqueros han sido realmente definitivos para sus conjuntos, sobre todo Graterol que le dio una tapada mano a mano excepcional frente al Junior de Barranquilla, más específicamente a Edwin Cetre. Y creo que eso fue pieza fundamental, un momento definitivo en la eliminatoria que le permitió a la América de Cali estar en este caso en la gran final. Por el otro lado, Castellanos, un arqueo muy regular, se perdió los últimos partidos por problemas de salud, pero digamos que ya está impecable. Ambos equipos, por cierto, de forma espectacular para todo para el espectáculo. Cero COVID, cero contagiados de COVID para ambos conjuntos, así que perfecto, tenemos una final con todos los hombres sin ningún inconveniente. En este caso, para mí el puntazo para la portería es para Graterol, iríamos 1-0 en favor de la América de Cali. Paso con la defensa, ambas defensas espectaculares, equipos realmente sólidos atrás, pero sobre todo el Santa Fe me parece que tiene una defensa mejor. Formada por Torijano, por supuesto que sí, como cabeza aquí la tenemos, por Arboleda en la banda, Palacios y Mosquera por la otra banda. Así es, una defensa de Santa Fe que se ha mostrado sólida en los últimos partidos. Digamos que contra Equidad no sacó el arco en cero, pero digamos que fue ya más mala suerte y fortuna del cuadro asegurador que en sí una mala pata de los dirigidos por Harold Rivera. Y por el otro lado tenemos a la América de Cali, que sin duda alguna ha tenido una de las defensas más interesantes y que más cambios ha tenido durante el torneo. Al principio estaba Segovia, pero el capitán lastimosamente ya se despidió del cuadro rojo y en este caso formará con Velasco, con Torres y con Ortiz. Y por la otra banda con Arrieta me parece que ha formado una defensa sólida, pero en este caso el punto iría para Santa Fe, iríamos uno por uno. Paso ahora con el medio campo, por supuesto que sí, un medio campo santafereño, una 4-2-3-1 forma Santa Fe con dos pivotes defensivos, en este caso Pérez y Giraldo. Me parece que Pérez y Giraldo han hecho un trabajo bastante bueno en esa posición, sobre todo Pérez y su experiencia le han dado un equilibrio perfecto al cuadro del León, León capitalino, por supuesto que sí, y tienen en ataque a Zambuesa, que se perdió algunos partidos por sanción, pero también cuenta con Osorio y con Velasquez, que me parece que le dan un muy buen apoyo a este señor tan experimentado. Y por el otro lado tenemos un medio campo de manual, por supuesto que sí, que en los últimos partidos se confeccionó y que realmente ha hecho un trabajo excepcional. Luis Paz en el pivote y de interiores Jesús y Luis Sánchez. El Nietzsche ha tenido un excelente trabajo, sobre todo sudando a la camiseta, se le nota al canterano que tiene muchísimas ganas de trascender en el América de Cali, tras un paso no muy bueno por la Liga de Francia. Y Jesús Cabrera, que ha tenido un muy buen desempeño en los últimos encuentros, pero sobre todo el eje del medio campo está sobre el señor Luis Paz. Me parece que el cambio que al principio nadie, nadie ha dado un peso por ese cambio, le terminó saliendo perfectamente la jugada a Juan Cruz Real. Y pues me parece que en este caso es la zona más pareja de ambos conjuntos. Yo en este caso anularía el punto, seguiríamos uno a uno. Paso con la delantera, digamos que aquí no hay muchísimas dudas. Creo que la delantera del América es bastante mejor que la de Santa Fe. Iríamos dos a uno. Como ya lo dije, Santa Fe forma con una 4-2-3-1, por lo que el único delantero en punta es el señor Ramos. En este caso no ha sido uno de los goleadores ni de los delanteros más sonados de la Liga, pero su aporte ofensivo sí ha sido bastante importante para el cuadro santafereño. Digamos que se está enfrentando a Ramos, a Vergara y a Santiago Moreno, que han hecho un excepcional trabajo no solo en la Liga, sino también en su paso por la Copa Libertadores. Les dieron mucho de qué hablar estos tres hombres y se han mantenido en una regularidad. Sobre todo Ramos ha venido volando para arriba y ha tenido un desempeño excepcional a lo largo de esta campaña. Digamos que ha tenido varios goles de penal, por supuesto, pero si no los hace, pues igual sería peor, como le pasó a Jesús Cabrera en el partido contra Atlético Nacional. Así que continuamos. Evidentemente esto sería un 2 a 1. Creo que ya lo mencioné y pasamos a lo más importante de lo que más se habla en este canal. Los directores técnicos. Por un lado tenemos a Harold Rivera y por el otro tenemos a Jaycee Real, Juan Cruz Real. Un desempeño muy bueno el de ambos entrenadores. Al principio nadie daba un peso por Juan Cruz Real. Digamos que Harold Rivera con la temporada que hizo en el 2019 puso su nombre en el mapa, ascendió a la Unión Magdalena y fue despedido de forma injusta por parte de los Amarios. Luego cayó en el Santa Fe que necesitaba un nuevo rumbo, un nuevo aire, ya que empezó a oler a descenso por el campín. Pero el técnico redireccionó la nave, los puso en semifinales, perdieron contra el América la semifinal del 2019, un 2 a 0 recordadísimo. Y este año empezó y dio sopa y seco a todos los equipos del fútbol profesional colombiano. 40 puntos en la fase regular, tienen 47 puntos en la reclasificación. Realmente espectacular campaña de estos muchachos. Harold Rivera nada que decir, es probablemente ahorita el mejor técnico que hay. Por lo tanto, claramente mi punto es para el Santa Fe, iríamos 2 a 2. Quedó en empate el kilo por kilo. Quiero también hablar del señor Juan Cruz Real, mejor conocido como el Tapabocas Real. Es impresionante lo que ha hecho con el América. Pasó de ser el técnico más odiado de toda la historia de la institución prácticamente, a estar un poco ya respaldado por la afición, sobre todo que Tulio nunca le dio la espalda. Y se sintió apoyado desde la institución como tal, no de parte de la hinchada, sino desde la institución. Y eso le dio, la verdad, alas para estar ahorita donde está. Realmente ha tenido un desempeño muy bueno, sobre todo en condición de visitante. Digamos que en condición de local le ha costado un poquito más, pero de visitante ha hecho excepcionales trabajos. Digamos que contra Nacional Sopa y Secun 3 a 0 puede que hayan estado un poco dieznos por el COVID, pero aún así todo el mediocampo y toda la defensa verdolaga estaba en su cien por ciento. Y contra Junior definitivamente el primer tiempo es de lo mejor que hemos visto probablemente desde el 2008 por parte de la América. Y el técnico se ha ganado de alguna u otra forma el respeto por parte de la afición. Teleparceros y teleparceras, pasamos con la predicção. Así es, la predicción de toda la final, los 180 minutos. Para mí el campeón es el América de Cali. Se viene la estrella número 15, la feria de Cali se prende desde antes, así es. Me parece que el cuadro cardenal hará un desempeño muy bueno en Cali, pero en América ha demostrado que en condición de visitante es donde se hace fuerte. Y me parece que de local Santa Fe no ha tenido tanto, tanto peso. Ha clasificado en las dos rondas de visitante dándole la vuelta al pasto en el campín. Pero el América le metió un bailado al nacional y al Junior también le dio su merecido. Me parece que el América es más fuerte de visitante que lo que es el Santa Fe de local. Y por ende yo le daría el título en mi predicción. Pero obviamente teleparcios y teleparcidas, esta no es la verdad absoluta. Y me encantaría que me dejaras en la caja de comentarios tus pronósticos para estas finales. Antes de despedirme, unos daticos aquí curiositos, por supuesto. Es la primera vez que se enfrentarán Juan Cruz Real y Harold Rivera en un partido. Por supuesto, nunca un duelo inédito. Y otro datico ahí bien sabrosongo. La primera vez en la historia que el América quedó campeón en 1979. El subcampeón fue el cuadro independiente Santa Fe. Así que digamos que esta es una final con un buen sabor para el América. Y por supuesto, esta es una final directa, inédita. Es la primera vez que ambos rojos se enfrentan en una final de 180 minutos en el fútbol profesional colombiano. Último registro de una final entre ellos dos. Copa Merconorte 1999. Campeón, el América de Cali. Así que son datos si hay que darlos, teleparcios y teleparceras. Déjame tu predicción, reitero. Y un like y una suscripción se agradece. No siendo más, me despido. Chao, chao, teleparcios y teleparceras.